Avarosa, encabezada por Ashe, la arquera de hielo, intenta, por medio de la diplomacia y el amor, unir una vez más este frío invierno. ¡Aaah! ¡No! ¡Invierno no, gilipollas! ¡Dios, qué mal! ¿Qué? Para, muy helado. Un infierno de hielo que se extiende hasta donde alcanza la vista. Situado al norte de Runaterra, este reino... ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Es que me trabo, tío! Cuenta con un poderoso ejército, y no solo eso, sino varios miembros de la Liga de las Leyendas. ¡Dios! ¡Liga de las Leyendas! ¡Se ve retrasado mental! No, no suena retrasado mental, te digo lo que suena. Retard. Lo digo. Hermanas, cuenta con un poderoso ejército a sus espaldas. Muchos de... ¡No! ¡No sé ni hablar, coño! ...cuenta con un poderoso ejército a sus espaldas. Entre los cuales... ¡No! ¡Ya me he vuelto a trabar! ¡Coño! ...un poderoso ejército a su mando. Entre esos miembros del ej... ¡No! ¡Miembros del ejército! ¡Pero qué es ese miembro del ejército! ¡Joder! La garra invernal cuenta con los más sanguinarios miembros de la Liga de las Leyendas que se os ocurre imaginar. ¡Joder! ¡Qué puta basura! ¿De qué bando estás? Avarosa, quien, por medio de la diplomacia y el amor, intenta unificar estos re... ¡Joder! ¡Qué basura! ...turno de elegir tu bando. Avarosa, miembro de... ¡Dale! ¡Joder, Wolf! ¡Qué más haces equivocarme! Elige tu icono de invocador. Gana 10 partidas seguidas con el puesto... ¡Perdón! ¡No! ¡No son 10 partidas seguidas, gilipollas! ¡Son 10 partidas sin más! Elige sabiamente, pues solo podrás pertenecer a una de las tribus. Así que... ¡Trábate más! ¡Sé un gilipollas profundo! ¡Y no sé por qué estoy de aquí! O por último, la guarida de hielo. ¡Lisandra es la jefa! ¡Y una puta basura que me ha salido! ¡Me trabo, me trabo! ¡No sé qué decir! ¡Me trabo, me trabo! ...momento de elegir tu bando. Avarosa, quien por la diplomacia y el amor intenta unificar el reino. La garra invernal, que pretende desolarlo con batallas y guerras. O la guarida de hielo, que pretende sucumbir el mundo entero bajo el frío hielo. Elige tu icono de invocador. Gana 10 partidas con el puesto y no lo cambies, por si no tendrás que volver a empezar. Y desbloquearás definitivamente la tribu de Freljord. ¡A la que deseas! ¡Aaah! ¡No te trabes ahí, gilipollas!